Chuzos de Punta Un microclima propio y singular envuelve a estas viñas y las permite producir unas uvas tan espectaculares como el entorno del que provienen y que justifican una viticultura que se puede definir como heroica. Vamos ya con la cata de Chuzos de Punta Vencía 2017, ¿vale? Empezamos con el color. Tenemos que es un vino con un color rojo granatoso de la cereza que no llega a ser picota, con un ribete muy clarito, rosa y por lo demás un vino con muchísimo brillo, muy limpio y bastante cubierto. Yo diría que una capa media alta porque puedo ver un poquito el espacio entre mis dedos. Vamos a empezar con la nariz. Mmmmm, muy frutal. La fruta roja es la protagonista absoluta. Tenemos cerezas, tenemos cerezas, frambuesas, pero están empezando a salir notas mentoladas, notas de pino, balsámicos. Mmmmm, una nariz muy muy fresca porque la fruta es fresca, es crujiente. Ese punto de acidez maravilloso. Vamos con la boca. Una boca muy frutal también, una entrada muy amplia, pero muy fresca también. Tenemos esas cerezas frescas, crujientes, tenemos esas trambuesas. Es un vino, como decía antes, amplio. Tiene una acidez muy muy buena que lo hace muy fresco, pero el paso, aunque es ácido y vibrante, va dejando, va dejando, va dejando los sabores por el recorrido. Es un vino persistente. Mmmmm, la nariz va cambiando, nos va aportando más cosas, no desaparece la fruta, pero empiezan a asomar unas notas muy típicas de la buena mencía, de la buena y vieja mencía, que son los aromas vegetales de aceitunas negras. Un poquito graso, no mucho. Y también un punto especiado de pimienta, pimienta blanca y un toque de pimienta negra también. Muy interesante. Vamos a seguir con la boca. Mmmmm. Es muy curioso porque se van solapando lo que viene en la nariz y luego se pasa a la boca y viceversa. Aquí también observamos las notas olivadas, ese toque de tapenade. Pero también está apareciendo una cosa que a mí me gusta mucho de la mencía, que son su salinidad, unos toques de yodo muy, muy elegantes. Y que como me esperaba, están apareciendo también en la nariz. Mmmmm. Pero hay una nota más que me encanta de la nariz de este vino. Que son unos delicados pétalos de flores. Yo diría que flores violetas. Yo diría que lavanda. Un vino con una nariz muy fragante. El vino tiene amplitud, tiene persistencia, está realmente rico y es muy fácil de beber. Entonces, ¿con qué nos tomaríamos este vino? Casi es más fácil decir con qué no nos lo tomaríamos. Pero una cosa que sí que os recomiendo. Es un vino que va a ganar mucho si lo metéis 5 o 10 minutos antes en la nevera. Es un vino que tiene una evolución en copa magnífica. Y está muy bien que lo podáis ver desde un poquito más fresco hasta que vaya adquiriendo más complejidad con la temperatura y con el fuego del oxígeno. Va muy bien con todo tipo de carnes. A mí me encantaría con carnes asadas, con carnes a la parrilla, con carnes en salsa. También podría destacar muy bien los rasgos de un buen plato de quesos. Pero como os he dicho, está muy rico simplemente solo. Disfruta de él. Gracias. Gracias.